Fórmula 1 es pasión, competencia y rivalidad. A veces con el enfrentamiento en la pista es fácil perder la cabeza. El calor de la competencia sube a las gradas, donde es sencillo expresar la pasión de forma incorrecta. Esto no es Fórmula 1. En Fórmula 1 celebramos el éxito de todos y mantenemos una rivalidad sana entre los pilotos y equipos. Así nace Respect, un juego de palabras que combina race y respect. Generando un movimiento en el que invitamos a todos a dejar la rivalidad en la pista. Respect, lo que pase en la pista se queda en la pista. Porque es más sobre el espectáculo que la batalla.